Y bueno, estamos aquí con... ¿Nos podría decir su nombre? José Antonio. José Antonio. Sí. Y escúcheme, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué está haciendo con el balde y todo? Sacando jaiba. ¿Jaiba? ¿Qué es jaiba? Jaiba y kuzuko. ¿Qué es eso? Kuzuko de mar. Ah, ¿y eso qué hace con eso? ¿Lo vende? Sopa. ¿Usted vende la sopa? No, no, yo vendo el producto. ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto le pagan por el producto? Eh, 60 Córdoba a la libra. ¿Y se vende mucho o se vende poco ahora? Sí, sí, ahora poco. Escúcheme, ¿y entonces vende más o menos una libra por día? Sí, gracias. Y escúcheme, ¿entonces usted gana más o menos 60 Córdobas por día? Sí. ¿Y se puede vivir con eso acá? Puedo, como estoy solo. ¿Puedo? Puedo. ¿Pero si no? Sí, o 100 Córdobas. O 100 Córdobas. Escúcheme, ¿y su profesión es esta hora? ¿Y siempre trabajó de esto? No, no, no. Yo fui marino, fui marino. Anduve fuera de Nicaragua en varios países. Y escúcheme, ¿y qué hacía como marino? ¿Cuál era su tarea? Este, allí, marino, marino. Espera que no lo escucho. En cubierta. Ah, trabajando en cubierta. ¿Y hasta hace cuánto que trabajó ahí? Uy, hace bastante tiempo. O sea, que desde ahí se dedica a esto? Sí, correcto. Y escúcheme, ¿qué? Yo trabajé también en los barcos aquí en San Juan del Sur. Ah, sí. En los barcos aquí en San Juan. En el muelle de San Juan. Sí. Y ha de creer que cuando ya quitaron el trabajo de ahí, que ya no tiene el marco. Y otra vez es muy joven ahí. Sí. Un chaval, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Nos robaron a muchos. No me diga, ¿a quiénes le robaron? Allí la compañía esta. Qué desgracia. Y escúcheme, si usted tuviese un deseo para vivir, ¿qué deseo tendría de trabajo, de futuro? ¿Qué le gustaría tener en el futuro? Bueno, como trabajar. Trabajar. ¿Siguiendo trabajar de esto o un trabajito un poquito mejor? Sí, mejor. ¿Mejor, por ejemplo? De algo que ya estoy en una casa, vendiendo lo que... Claro, con ventas, que se gana mejor con ventas, ¿no? Sí. Pero el problema es que no hay turismo. Es correcto, no hay turismo. Bueno, le agradezco mucho, ¿eh? Y esperemos que ese deseo se le haga realidad.